Vinculada desde lo pedagógico y también vinculada a problemáticas que padecemos diariamente desde la violencia de género, el abuso, la trata de personas y también las herramientas con que contamos desde convenios, protocolos, normativas, el accionar, también brindar herramientas en cómo debemos accionar y abordar una situación cuando la tenemos enfrente y muchas veces contamos con ese desconocimiento quizás en algunas situaciones y fundamentalmente es eso, y entendiendo la educación sexual desde esa perspectiva, desde la perspectiva de género y desde una mirada integradora. Lo particular del encuentro de hoy ha sido que han sido invitados padres también y esto es un dato interesante porque han sido los padres los que han reclamado el tema de la educación sexual en la escuela. En realidad lo que ellos quieren conocer es de qué se trata, qué es lo que se va a trabajar, un poco que caigan todos estos mitos y preocupaciones que tienen los padres frente a esta temática, asociada muchas veces a la genitalidad, a un modelo biologicista, cuando en realidad lo que se van a trabajar es desde un enfoque integral, fundamentalmente trabajar el tema de los vínculos, las emociones, la afectividad. Hay muchísimas preguntas que aparecen, pero fundamentalmente es ver cómo la educación sexual integral tiene el encuadre institucional en la institución escolar. ¿Cree que todavía hay desconocimiento respecto a la temática, que falta información? Sí, muchísima, muchísima. Hay muchos mitos que dan vuelta, pero esto tiene que ver con los modos particulares en que hemos sido educados. Estas son problemáticas de carácter cultural y también de carácter histórico. Hay muchos mitos que desechar, muchas cuestiones que conversar, muchas cosas que circulan en los medios de comunicación que también son equívocas. Se han instalado a veces también grupos de fanatismos de un lado y del otro que también plantean equívocos y que uno escucha y lo importante es poder desterrar esto trabajando con los padres, fundamentalmente.